En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar en esta sesión la parte de las moradas cuartas. Y creo que una hermosa estrofa, una hermosa reflexión de Teresa, nos va a servir a manera de meditación y de oración. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Padre Celestial, danos la certeza de que somos tus hijos. Infunde en nosotros ese espíritu fuerte, fuerte y suave a la vez. Ese espíritu que hace de nosotros altares de oración. Ese espíritu que hace de nosotros fecundos trabajadores para tu viña. Padre Dios, reaviva en nosotros nuestro ser de hijos para entender que solo tú bastas. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Señor Jesucristo, hijo unigénito del Padre, Señor y amor de nuestras almas. Señor Jesucristo, danos la claridad para reconocer que todo es tan fugaz, incluyendo la vida misma. Danos ojos para reconocer cómo la flor se marchita, como el día termina, para poder nosotros también decirte, como los discípulos de Emmaús, quédate con nosotros, porque el día termina, porque se nos va la vida, y solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Divino Espíritu, fuego inextinguible, de ti vino la luz para cada uno de los doctores y doctoras de la iglesia. de ti vino el fervor para cada uno de los santos. De ti vino la fortaleza para cada uno de los mártires. De ti vino la alegría para cada uno de los que vivió las obras de misericordia. Espíritu Santo, no nos dejes huérfanos. Ven, abre nuestros oídos para reconocer las obras del Señor, para ser dóciles a su palabra, para emprender o volver a comenzar con mayor ánimo el verdadero camino, la verdadera vida religiosa. la verdadera esperanza. Enséñanos, Espíritu Santo, que de ti necesitamos y que contigo todo lo tenemos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. María Santísima, que viviste de modo tan admirable todas las virtudes, pero muy especialmente la humildad, la oración, la fe, la esperanza y la divina caridad. Intercede por nosotros. cuando todo lo entregaste, cuando todo lo perdiste, tú misma te convertiste en imagen de lo que estamos cantando y orando. Tú eres la prueba, María Santísima, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos siguiendo el camino que nos propone Teresa, el camino que ella describe por medio de la imagen de un castillo, castillo fuerte y a la vez y a la vez grande. Castillo que es fuerte porque en él vive el que es fuerte y que es grande porque en él habita el Altísimo. Teresa describe este castillo por medio de la imagen de unas moradas. Es interesante, siempre me llamó la atención que ella utilice el plural. Moradas. Quizás la explicación más sencilla de ese plural está en el hecho de que cada una de estas etapas por darle otro nombre puede vivirse de varios modos. no es exactamente el mismo recorrido, no es exactamente la misma historia para dos corazones. Dos personas pueden ser muy amigas, muy cercanas y sin embargo tener rutas diferentes en Dios. ¿Qué hemos recorrido hasta ahora? Las tres primeras moradas. Y hemos dicho desde el principio de nuestro recorrido que este avance no sucede sin alguna suerte de combate. Ese aspecto del combate se nota especialmente en las tres moradas que hasta ahora hemos descrito. En las primeras moradas, ¿cuál es el combate? Es el combate contra los pecados, sobre todo los pecados pasados que han formado hábito en nosotros y contra las diversas culebras que llama ella, es decir, las numerosas excusas y argumentos falaces y prejuicios que tratan de envolvernos, retenernos y sacarnos y sacarnos del castillo. Entonces, el primer combate es contra los pecados pasados, es principalmente contra los pecados pasados y contra las voces del mundo y de la carne que tratan de retenernos y devolvernos. si la persona persevera y avanza, entonces llega a las moradas segundas, por supuesto. Y en las moradas segundas, ¿cuál va a ser el combate? Si el primero era el combate contra los pecados, en las segundas moradas, el combate es contra las ocasiones de pecar. la persona fácilmente pierde lo que ha conseguido. ¿Por qué? Porque se pone al alcance de la mordedura del pecado. Por eso, en las segundas moradas, el combate es contra las tentaciones. y es necesario entonces que la persona crezca en perseverancia y en temor de Dios. Si es fiel y primero que Dios le dé la gracia, la persona avanzará hacia las terceras moradas. Pero también ahí le aguarda combate. ¿Cuál será el combate de las terceras moradas, las que vimos en nuestra reunión pasada? Pues ese nuevo combate es contra la mediocridad, contra el estancamiento. Como la persona que llega a las terceras moradas ya ha adquirido cierta paz y ya evita no solo el pecado, sino la ocasión de pecar, en estas terceras moradas le puede tentar una cierta forma de mediocridad. o si no, como también veíamos, le puede tentar una inquietud de la que no logra salir porque considera que ya tiene mucha experiencia. Entonces hay una arrogancia, hay una sutil arrogancia que hace que la persona no se deje enseñar fácilmente. Entonces, ¿en dónde estará el combate de las terceras moradas? frente a la mediocridad revestida de estabilidad en la virtud y frente a esas inquietudes, a esas pérdidas de la paz, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que la persona difícilmente se deja aconsejar. Ahí está lo más grave. Muy bien, entonces, primer combate en las primeras moradas contra los pecados, segundo combate contra, pues básicamente, ¿no? Segundo combate en las segundas moradas contra las ocasiones, tercer combate en las terceras moradas contra la mediocridad y este disfraz de arrogancia que nos hace tanto daño. Por supuesto, si la persona cae en ese engaño, pues seguramente va a devolverse, seguramente tendrá que volver a empezar y esto lo experimentará como pérdida, por supuesto. Así que, sea que caigamos, sea que nos devolvamos o no, el nombre siempre es perseverancia, humildad, oración y siempre la humildad vendrá de la consideración de lo que somos. La perseverancia vendrá de la consideración de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros y la oración vendrá de unir lo que nosotros somos y lo que Dios es y ha hecho por nosotros. Podemos decir que estos son los candelabros, estos son los guías, las luces que nos pueden hacer avanzar dentro del castillo. es el momento de hablar de las cuartas moradas y que nos encontramos ahí. Al comenzar estas moradas, Teresa invoca al espíritu y le pide que hable por ella porque comienzan a hacer cosas sobrenaturales y es dificultosísimo de dar a entender si su majestad no lo hace. El entendimiento no basta para penetrar en ellas, es cuestión de experiencia y sobre todo de gracia de Dios, afirmando que cuanto ocurra al que se encuentra en estas moradas es para provecho suyo. Entonces, uno puede ver el esquema que tenemos ahí. En las tres primeras moradas son sobre todo estos combates contra las tinieblas, mentiras del mundo, mentiras de la carne, vicios pasados en las primeras moradas, ocasiones de pecar que no se evitan, falta de vigilancia en las segundas moradas, mediocridad o arrogancia sutil en las terceras moradas. Pero si un corazón es generoso con Dios, y de verdad avanza, ¿qué sucede? Pues sucede que llega a estas cuartas moradas. Podemos decir que las primeras tres moradas son algo así como la manera en que nosotros nos disponemos para que Dios haga su obra. Nosotros nos estamos preparando para para que el Señor llegue a nuestro corazón y haga lo que quiere hacer. Estas tres primeras moradas están bastante regidas por nuestro entendimiento y por nuestra voluntad, ciertamente ayudadas estas facultades por la gracia de Dios. A partir de las cuartas moradas podemos decir que el timón cada vez más claramente está en las manos de Dios. Pero una vez más debemos recordar nuestro remedio y nuestro remedio es la humildad, la perseverancia y la oración. Y perdón que repita tanto, la humildad viene de ver quiénes somos, la perseverancia viene de ver quién es el que nos llama y lo que ella ha hecho por nosotros. Y la oración brota con fuerza cuando unimos estas dos. En estas cuartas moradas, Teresa hace una distinción de lo que empieza a suceder en la oración. Ella hace la diferencia entre lo que ella llama contentos y lo que ella llama gustos. Contentos y gustos. Es una terminología muy espontánea, muy propia, podemos decir, de quien quiere expresarse de la manera más simple y quien probablemente no encuentra tampoco otro modo de hablar. Los contentos son son en buena parte fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra diligencia. Los contentos vienen de nosotros, los adquirimos por meditación y petición al Señor, aunque también los hay naturales que surgen del agrado terrenal de algún acontecimiento concreto. esos son los contentos. Así, por ejemplo, uno puede darse cuenta que las experiencias de la providencia de Dios son contentos, son acontecimientos específicos. El reencuentro con un amigo, con una amiga, pues es una gran bendición. La oportunidad de unos buenos retiros espirituales es algo que trae un contento. Qué bien esto, qué bien el que nos hace. El sentir que podemos entender algo que antes no entendíamos, ese también es un contento. Entonces, si una persona, por ejemplo, con diligencia, si una persona con atención se pone a mirar un pasaje bíblico y de de repente dice, ahora entiendo. Oiga, yo no había visto esto, qué bonito, qué bello esto. Esos son contentos. El lugar de los contentos está mucho en nuestro entendimiento y en nuestra voluntad. Los adquirimos por meditación. entra también la oración porque dice ella que también por petición al Señor. Por ejemplo, yo le puedo pedir a Dios por la curación de alguien y hago esa petición al Señor y al ver que esa persona se cura, hubiera podido no curarse, podría ser que ya llegó al final de su existencia en esta tierra. Pero al ver que esa persona se cura, ahí hay una alegría, ahí hay un contento. O lo que he dicho antes, de encontrar el sentido, encontrar esa luz que había sido esquiva y que de repente aparece. Esos son contentos. Bueno, ¿y qué podemos decir con respecto a los gustos? Aquí vamos a necesitar más explicación y es la parte más difícil. Comienzan en Dios y se sienten en lo natural. Expanden el alma. Las dos características principales están en que los gustos dan una sensación de inmediatez del actuar divino. en ese sentido no tienen causa evidente. En los contentos hay causa evidente. ¿Por qué estás contento? Porque hace mucho tiempo no veía a este querido amigo que ha venido a hospedarse a nuestro convento. Hay una explicación. Hay una explicación. ¿Y tú por qué estás contento? Porque nunca me había dado cuenta en esta parábola algo muy bello que hoy he podido entender. Esos son contentos. Se les puede dar una explicación. Hay como una secuencia. Ahora vamos a ver cómo lo explica la santa. hay como una secuencia una explicación. En cambio en el caso de los gustos es como si de repente aparecieran pero al aparecer se sienten en nosotros mismos. Es decir es algo como el contacto con la gracia misma de Dios. Y luego está entonces una característica es que los contentos tienen más explicación y los gustos son en cierto sentido inexplicables. La otra diferencia que hay es que en el caso de los contentos no se da lo que ella llama expansión del alma. Hay una expansión del alma. Vamos a seguir avanzando para tratar de entender un poco qué es lo que quiere decir esto de la expansión. Los contentos no ensanchan realmente el corazón aunque con actitud humilde nos conduzcan a Dios y ayuden a orar. Si sabemos trascenderlos y centrarnos en el único hecho de amar a Cristo quien permite estas gracias. No está la cosa en pensar mucho sino en amar mucho. Lo que más os despertare a amar eso haced. Entonces tratemos de entender qué quiere decir esto de ensanchar el corazón. Yo creo que una comparación es válida. Una comparación con lo que sucede entre amigos y creo que se entiende mejor entre enamorados. Lo voy a describir con una especie de pequeño cuento. Vamos a suponer que Antonio ama mucho a Rosalba que es su novia y con la que se piensa casar. Y Antonio sabe que a Rosalba le gustan mucho las rosas. Entonces le lleva rosas con alguna frecuencia. Por supuesto cada rosa le trae una alegría a ella. Antonio sabe que también a ella le gustan los chocolates. Entonces no solo le lleva rosas sino que también le regala chocolates. y durante mucho tiempo él le expresa su cariño a través de lo que sabe que le gusta a ella rosas chocolates. Pero llegó el día del cumpleaños de Rosalba y Antonio quiere darle una sorpresa. una sorpresa ella mujer despierta ella sabe que posiblemente Antonio le va a regalar o rosas o chocolates o las dos cosas. Pero esta vez Antonio va hasta la casa de ella y le regala una serenata y el cantante principal en la serenata es él mismo que ha ensayado muy bien para que suene perfectamente afinado y muy agradable. Cada vez que ella recibía un chocolate se alegraba cada vez que ella recibía una rosa se alegraba pero al recibir algo absolutamente inesperado como dicen muchos jóvenes hoy al recibir de la nada esta serenata pues entonces queda completamente sorprendida que que le sucede a ella su corazón se expande digamos que ella podía esperar las rosas o los chocolates pero que él se pusiera en la tarea de ensayar esa canción eso eso realmente es nuevo para para el día de su cumpleaños rosalba podía esperar que llegaran rosas o chocolates pero una serenata era algo que ella no estaba esperando algo que le hace exclamar me quiere más más de lo que yo pensaba ese más es lo que corresponde a la expansión del alma y por eso podemos preguntarnos si haría bien rosalba en ponerse a razonar mucho sobre la serenata porque escogió esas canciones porque antes no me había traído serenata sería que él también le ofrecía serenatas cuando gustaba más de otras personas esas preguntas le harían bien seguramente no le harían bien ni a ella ni a la relación es lo que sucede entonces con estos gustos con estos regalos con estas sorpresas de Dios si bien nos llenan de gozo no tienen toda esa explicación todo ese camino previo que es lo característico de los contentos la señal de que estamos siendo guiados por el amor reside en el deseo de agradar a Dios en todos nuestros actos y potencias aunque el pensamiento se desboque porque puede pasar puede pasar que lleguen una cantidad de ideas puede pasar que lleguen una cantidad de preguntas puede pasar que lleguen una cantidad de dudas un poco como lo que he descrito de Rosalba aunque el pensamiento se desboque momento en el que hemos de preguntar con humildad a los letrados a los estudiosos de estos temas para que nos aclaren las dudas fíjate como esta vida de perfección en la oración no es una vida aislada ni caprichosa podemos decir que en estas páginas en donde precisamente se está empezando a hablar de dones y regalos sobrenaturales queda también perfectamente claro que Teresa quiere ser hija de la iglesia no quiere fiarse en primer lugar de su criterio de sus ideas no ella quiere guiarse en primer lugar por el sentir de la iglesia y si se trata de un discernimiento difícil pues para eso está precisamente la presencia del espíritu en la iglesia en todo caso mientras el alma esté en las moradas no hemos de echar cuenta los desórdenes del pensamiento no debemos enredarnos en demasiadas consideraciones no sino persistir en la oración con suspensión de pensamiento más que muchas preguntas repite ella es asunto de amor tengamos paciencia y suframos por amar a Dios ofreciéndonos a él de todos modos pero ahí tenemos una primera idea sobre lo que es esta diferencia tan importante entre los contentos y los gustos pero hay imágenes que utiliza la misma santa y que nos van a servir para una más clara comprensión los contentos se ligan a las pasiones humanas llantos sollozos risas por las cuales expresan ese consuelo espiritual que sienten en las circunstancias naturales pero afirma que el gusto de Dios se da de otro modo es la primera vez que ella utiliza una expresión que la vamos a encontrar varias veces oración de quietud y para explicarlo mejor propone el ejemplo de ver dos fuentes mira que es un ejemplo gráfico ingenioso dos fuentes con dos pilas que se hinchen de agua o sea está fluyendo el agua pero de diferentes maneras en un caso el agua viene de más lejos por muchos arcaduces y artificio el otro el otro manar de agua está hecho en el mismo nacimiento del agua y va se hinchando sin ningún ruido siendo la primera fuente con los arcaduces diríamos toda la tubería y todo aquello ese es el ejemplo de los contentos mientras que la fuente que está en el nacimiento mismo como dice ella en su castellano en el nacimiento mismo del agua hace menos ruido y trae gran provecho hace menos ruido entre otras cosas porque surge más adentro podemos decir que mientras en los contentos hay todo este trabajo del entendimiento y de la voluntad lo otro es como si el amado dejara simplemente en el corazón su regalo por eso habla aquí de los gustos la otra fuente se origina en su mismo nacimiento que es Dios y cuando decide otorgar alguna merced sobrenatural produce paz y quietud interior algo muy notable aquí perdón algo muy notable aquí es esa insistencia en la quietud quietud que es propia de una especie de saciedad pero fíjate como uno suele asociar esta palabra la palabra saciedad uno la suele asociar con algo que uno quería y que de repente le llega por ejemplo pues el caso más sencillo es el de algo natural como el alimento ¿no? ay como quisiera comer tal o cual cosa ¿no? entonces como quisiera y si me llega eso que es precisamente lo que yo hubiera querido comer pues eso produce una sensación de saciedad pero lo extraño de los gustos o mejor dicho otra cosa extraña de los gustos es que producen una saciedad de una necesidad que uno mismo no tenía tan clara no estaba tan claro por ejemplo yo sigo con mi comparación de Rosalba Rosalba no sabía que le podía gustar tanto esa serenata no la esperaba pero cuando llega le produce una inmensa alegría y una sensación de plenitud de ser amada ella no esperaba serenata ella no pedía serenata ella no preguntaba por qué serenata o por qué no pero cuando llega produce esa alegría interior y en esto se nota que es Dios el que mejor nos conoce es Dios el que conoce lo que de verdad necesitamos y es Dios quien conoce lo que de veras puede gustarnos más allá de lo que nosotros mismos conocemos imposible no acordarse de la expresión de San Agustín estás más adentro de mí le dice Agustín a Dios estás más adentro de mí que yo mismo y en ese más adentro es donde parece sucederse este regalo de los gustos por eso la paz y la quietud interior suavidad de lo muy interior de nosotros mismos dicen que acaban manifestándose en el exterior ese es otro punto en el que ella insiste el origen claramente es sobrenatural pero luego recorren todo nuestro ser y no puede ser de otro modo porque el Dios de la gracia es también el Dios de la creación el Dios que nos ha concedido ese regalo ese mismo Dios que nos hizo con nuestro entendimiento nuestra sensibilidad nuestra voluntad todo lo que somos entonces ese regalo ese precioso regalo pues termina refluyendo en todos nosotros y se puede convertir entonces en luces para el entendimiento o puede convertirse en una fuerza para la voluntad o en un encendido ardor en un encendido fervor para la voluntad se refleja alcanza lo exterior lo exterior lo exterior significa ahí nuestro ser natural porque acontece primero en lo más íntimo de nosotros mismos medita a continuación la santa aquel versículo que dice ensanchaste mi corazón y lo relaciona con este gusto divino afirmando que se agrandó otra parte más interior como decir aún más interior como una cosa profunda y aparece por primera vez esta expresión debe ser el centro del alma debe ser el centro del alma entonces ya vemos que la gran enseñanza en estas cuartas moradas está entre la diferencia de los contentos que no hay que rechazarlos contentos que muestran nuestra buena disposición por buscar el amor de Dios y por servirle y luego los gustos que son como esos regalos que él va dando esos hermosos regalos que él va dando por otro lado afirma que aunque deseemos alcanzar estas mercedes no debemos anhelarlas como si las mereciéramos ni pretender alcanzarlas por nosotros mismos yo creo que uno ya puede imaginarse porque es mala idea tratar de alcanzar estos regalos por uno mismo yo creo que uno se lo puede imaginar pero escuchemos las razones que expone ella en este capítulo segundo de las cuartas moradas lo primero y objeto esencial de nuestros empeños debe ser amar a Dios en intereses si se está buscando este tipo de regalo espiritual este tipo de consolación tan íntima de algún modo el corazón podría apegarse a ese podría apegarse a ese regalo y entonces se quedaría con los regalos de Dios en vez del Dios de los regalos el Dios que los da todos segundo pensar que podemos alcanzar semejantes dones por nuestro servicio a Dios es pura soberbia algo así como si Dios quedara obligado a pagarnos es incorrecto es soberbia tercero como ya se explicó en las advertencias que hicimos al comienzo de este recorrido debemos desear el padecimiento y la imitación a Cristo teniendo en cuenta todos nuestros pecados es decir que si algo debo desear yo es aferrarme apegarme a Cristo que padece cuarto tengas en cuenta que Dios no está obligado a concedernos favor alguno le quitarías el carácter de regalo apenas pienses que ya llegó el tiempo de que Dios me dé tal o cual regalo ya dejó ese regalo y finalmente nos esforzaremos en vano intentándolo ya que es asunto del manantial de donde salen semejantes cosas no de nuestras fuerzas esto quiere decir que nosotros no sólo estaríamos de alguna manera contradiciendo el plan de Dios sino gastándonos en vano en definitiva dice ella a sus religiosas suyas somos hermanas haga lo que quisiere de nosotros estemos ojo con esto vuelve la idea de la desnudez que ya la hemos mencionado estemos desasidas de todo que no dejará el Señor de hacernos esta merced pero según su plan según su idea yo creo que aquí hay una aquí hay un pensamiento sobre el que hay que volver y es el pensamiento de que nosotros nosotros lo que podemos hacer es disponernos eso es lo que podemos hacer que puede hacer el barro disponerse ser barro dócil y dúctil eso es lo que puede hacer el barro pero por sí mismo el barro no puede volverse esa preciosa vasija o jarrón eso no lo puede hacer el barro entonces es necesario reconocer nuestra limitación y entender que hay una lógica detrás de todo esto muy particularmente para estas moradas que siguen si son siete estamos en las cuartas pues quiere decir que estamos en la mitad del recorrido y para lo que sigue es muy importante pero demasiado importante el tema de la docilidad es necesario poder permanecer en auténtica docilidad veamos que nos trae el capítulo tercero de estas cuartas moradas de entre los muchos efectos que produce este horario ahora vamos a hablar de que producen estos contentos y sobre todo estos gustos de entre los muchos efectos que produce este horario destaca en primer lugar el recogimiento sobrenatural don que el Señor nos otorga podríamos hacer esta primera comparación una comparación inicial el recogimiento natural es como un tratar de no dispersarse mientras que el recogimiento sobrenatural es como una fuerza de atracción una fuerza que convoca todo lo que yo soy hacia Dios entonces te das cuenta la diferencia que hay yo me permito ofrecer esta imagen todos sabemos que los los imanes atraen la las limaduras de hierro por ejemplo si yo tengo sobre una superficie plana digamos sobre una mesa tengo una cantidad de limadura de hierro eso parece como si fueran astillas pero de hierro claramente si tengo esa limadura yo la puedo recoger cuidadosamente observando bien lo que hay puedo recoger en la mesa ese es el recogimiento natural el recogimiento sobrenatural es como cuando tú traes un poderoso imán y ese poderoso imán convoca todo y lo apega a él ese es el primer fruto de esto de esta obra de la obra que producen estos gustos un silbo tan suave que casi ellos mismos no lo entienden ese es como una partícula que corresponde a nuestro aún un silbo tan suave que aún casi ellos mismos no lo entienden y tiene tanta fuerza este silbo del pastor que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenadas y métense en el castillo entonces es una fuerza que no proviene de nuestra diligencia lo cual está muy bien es decir si a nosotros nos corresponde hacer nuestra parte pues quiere decir que si uno se siente disperso pues procura recogerse pero eso es como con gran laboriosidad tratar de que no se pierda ninguna de esas limaduras pero venga en cambio ese poderoso imán y queda todo hecho este goce del señor en el interior este encogimiento suave no lo adquirimos por el entendimiento ni por la imaginación sino por merced de Dios a aquellas personas que se van desprendiendo del mundo y de sus tentaciones aunque hemos de estar atentos para percibirlo un silbo el silbo del pastor yo utilicé la imagen del imán entonces el pastor suelta su silbo y convoca al rebaño ese rebaño representa en este caso a todo nuestro ser interior todas nuestras potencias hay que estar atentos para percibir el silbo pero dice la santa procuren no discurrir sino estarse atentos a ver que obra el señor en el alma como mi otra imagen que he querido proponer con toda sencillez la de Rosalba y Antonio gózate tu serenata gózala y agradecela estarse atentos a ver que obra el señor en el alma ha de estar ya despierto el amor entonces que hay que hacer dentro de este dentro de este nuevo modo dentro de esta nueva convocatoria de la gracia divina quien menos piensa y quiere hacer hace más hemos de pedir callar y esperar con humildad y confianza pues el señor ama que le pidamos es decir que la conciencia de nuestra necesidad nos hace bien indudablemente nos hace bien segundo no hemos de forzarnos es muy interesante como la santa nos advierte que hay dos modos de forzarse aquí aparece el primero no hemos de forzarnos forzarse uno en sentir tratar de sentir a ver si me quedo más tiempo si estoy más tiempo a ver tratar de sentir pero hay otra manera de forzarse que es la que aparece en la siguiente advertencia forzar la ausencia de pensamiento puede ocasionar mayor distracción forzar la ausencia de pensamiento ¿qué es? pues forzar la ausencia de pensamiento es tratar de dejar la mente en blanco así que ya sabes en las cuartas moradas capítulo 3 Santa Teresa de Jesús doctora de la iglesia se pronuncia en contra de la mente en blanco y lamentablemente pues es enseñanza que corre como si fuera una especie de requisito para la meditación lo de la mente en blanco lo de ese tipo de silencio autoprovocado más se parece al mundo zen al budismo zen lo nuestro no es eso no hemos de forzarnos en tratar de entender no hemos de forzarnos en tratar de sentir y tampoco hemos de forzarnos en tratar de obtener una mente en blanco todo debe perseguir la honra de Dios no la nuestra por eso la importancia de ese canto que ya lo hemos repetido algunas veces que mandáis hacer de mí vuestra soy para vos nací que mandáis hacer de mí que mandáis hacer de mí esa es la disponibilidad como síntesis afirma que en estas moradas el alma que está en oración debe orientar suavemente su pensamiento hacia Dios situarse ante él sin forzarse fíjate cómo insiste mucho en el peligro de forzar las cosas hay otra imagen que viene también del amor humano y que también sirve esto es como el baile sobre todo llamémoslo el baile clásico no me refiero aquí a esos bailes relativamente modernos en que la gente simplemente se sacude o se tira al piso y parece que convulsiona no, no me refiero a esos bailes me refiero sobre todo a esos bailes mucho más clásicos esos bailes en que ese caballero toma por la cintura a aquella doncella es ese estilo de baile entonces es evidente que ella no puede ser de piedra pero también es evidente que si ella quiere ser buena pareja para ese baile pues entonces de alguna manera se deja llevar colabora por supuesto y con su sonrisa y con su perfume y con su estilo y con su ritmo también va llevando por supuesto el baile no es solo asunto de él pero yo creo que ahí se entiende con la imagen del baile se entiende muy bien lo de no forzar no forzar no procurar entender lo que es porque es dado a la voluntad déjele gozar sin ninguna industria más de algunas palabras amorosas esta esta comparación yo creo que es muy buena ¿no? es muy buena porque esa experiencia ese dejarse amar ese baño de amor que será regalo de Dios cuando Dios quiera darlo ese regalo de amor tiene algo absolutamente precioso y es que se te va a convertir después en fortaleza porque no toda la vida va a ser regalo de amor entonces cuando lleguen desiertos cuando lleguen pruebas tentaciones calumnias cuando seamos marginados que en otro tiempo se contaba mucho con nosotros y ahora como que a nadie le importa lo que somos ni lo que hacemos ni lo que decimos cuando lleguen esos momentos el acopio de amor que de alguna manera has hecho te va a servir de fortaleza y aunque este recogimiento no se asemeja a la fuente de los gustos que manaba directamente al balde es un paso para acceder a ella dejar que sea Dios quien la llene de gracia retirarse uno para que entre él que expresión tan preciosa como que yo me retiro de mí mismo para que en mí sea el que es fíjate que estamos en la ruta de San Pablo ruta de San Pablo ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí de modo que esta manera de orar permite a Dios llenar el alma con mayor abundancia suya mientras más agua manase más grande se hiciese el edificio otro fruto así mismo la confianza y el goce en Dios aumenta por lo que uno sirve por el puro bienestar de gozar en Dios y no tanto por el temor al castigo al tiempo que soporta las desventuras con mayor templanza y mansedumbre fíjate fíjate la importancia fíjate la importancia de este de esta docilidad a la gracia se soportan las desventuras con mayor templanza y mansedumbre decíamos en otras moradas decíamos el daño tan grande que hace el quejarse porque quejarse es tratar de recuperar el control podríamos decir que aquí esa enseñanza se vuelve todavía más concreta más alta es aprender a sufrir con mansedumbre y en algunas veces como decir e incluso algunas veces las desea porque queda también una gran voluntad de hacer algo por Dios las desea que esas desventuras ese padecer desprecia los vanos placeres mundanos y reconoce su pequeñez ante él fíjate como todo el tiempo sigue sonando esa música de la humildad y la perseverancia la humildad se alimenta de ver la pequeñez que yo soy la perseverancia se alimenta de ver cuánto me ama qué grande es y cuánto ha hecho por mí y de las dos humildad y perseverancia va naciendo y renaciendo la oración no debemos cesar de perseverar en la oración para llegar a gozar algún día de semejantes virtudes si ves humildad perseverancia en esta perseveranza escribe ella está todo nuestro bien pues apartarnos de este camino conlleva un peligro mortal para el alma como un bebé que no se alimenta de su madre ya que el que alcanza estas moradas sufre más acoso por parte del demonio ah entonces también hay combate claro no podía faltar y cuál será el combate del demonio en este caso soberbia y vanagloria contaba Catalina de Siena que el demonio le decía en alguna ocasión le decía ya lo lograste ya lo lograste queriendo con esas palabras desanimarla que decayera en la oración que dejara la penitencia que ya no se preocupara más de crecer no no ya lo lograste ya estuvo bien ya es mucho lo que has hecho hay algunas se refiere a algunas religiosas que debilitadas por su naturaleza o por sus continuas penitencias caen ante el menor regalo y se van alejando de este goce es siempre está la tentación sigue la tentación no de detenerse lo más fuerte sin embargo va a ser la vanagloria ese susurro asqueroso del diablo ya lo lograste increíble no me acuerdo cuál era el santo que comentaba sobre la astucia del demonio que le decía palabras como estas me venciste lo lograste me venciste el demonio se declaraba vencido pero para vencer cuenta Teresa el caso de que a una persona le acaecía estar ocho horas que ni están sin sentido ni sienten cosas de Dios pero con dormir y comer y no hacer tanta penitencia se le quitó ese abobamiento cuidado con el abobamiento una cosa es recogimiento sobrenatural y otra cosa es control mental otra cosa es enfermedad otra cosa es maltrato psicológico por la penitencia o por otro tipo de esfuerzo son cosas diferentes no te dejes confundir eso se llama abobamiento ¿qué diría entonces Teresa de aquellas personas que logran tener un gran dominio de su mente y durante larguísimo tiempo permanecen así como en esa mente en blanco que es lo que está describiendo ella aquí ¿qué diría Teresa de ellas? pues el nombre que le tiene Teresa de Jesús a ese tipo de experiencia es abobamiento para orar bien uno debe de cuidar en primer lugar de su salud no tener tantas horas de oración sino muy poco y procurando que duerman bien y coman se refiere al caso de aquellas personas que han llegado al abobamiento que duerman bien y coman hay que curar la salud hay que tener presente la salud del cuerpo porque es que a veces procurar el daño corporal que va a conllevar por supuesto de daño mental en realidad lo que quiere en realidad lo que está buscando pues ¿qué será? lo que está buscando es producir como por su propio ingenio o por su propia industria producir este tipo de efectos tener en cuenta la situación física en la que se encuentra y desde ella honrar a Dios evitando quedarse sin salud esta morada es la que más almas recibe así como mayores tentaciones por lo que hay que estar alerta hay que estar alerta bueno yo creo que son muchas enseñanzas porque como ella misma ha expresado llegando a estas moradas cuartas ya aparece realmente ese toque como muy directo ya está el silbo lo llama ella ya está el silbo del buen pastor encomendémonos a Dios si él nos permite asomarnos a estas preciosas enseñanzas pues entonces que sea él también quien nos guíe y nos preserve gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que sea el silbo